Gracias a la Fundación de la Sociedad de Autores y Compostores de México en 1945, se hizo el 15 de enero para formar esta institución que protegiera todo el patrimonio de los autores. Que muchos de ellos no están en el candelero, no están en los medios, y nadie sabe que hay muchos grandes autores que generan grandes obras y que hoy están acompañando.